¿Qué pasa con la elección de la elección de la elección de la elección de la elección? Nosotros estuvimos recorriendo algunos sectores y diciendo que no había que convalidar esa elección porque de hecho está impugnada. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque las expresiones que hubieron en las asambleas y en las distintas reuniones que hemos realizado es que esta gente que está hoy no representa a nadie, les ha mentido mucho a los trabajadores y se pretende también cambiar hoy lo que tiene el sindicato en la municipalidad. Estamos haciendo un gran esfuerzo por todos los antecedentes que tienen estos pseudo dirigentes, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por poder medianamente concretar lo que los compañeros quieren. Y vamos a ir de a poco seguramente, pero decirle a los compañeros que se queden tranquilos, que esa elección está impugnada, que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y hasta el último recurso. Y que traten de empezar a renovarse, a alimentar los sueños, las esperanzas, que es lo que siempre tuvimos por lo menos este sector de quintriqueo para los trabajadores. De hecho, hemos visto que en la provincia del Neuquén y en casi todos los municipios hemos recibido un buen aumento, hemos recibido el pago, fíjense que producción recibió 10.000 pesos por el pago de ropa trazada, 10.000 pesos. Y los auxiliares recibieron 4.800. La gente de la municipalidad recibió por dos mudas de ropa 1.400, que fue avalado por estos pseudo dirigentes, que no entiendo a quién defienden. Así que esto seguramente gran parte de lo que pueda pasar será responsabilidad del sindicato, pero gran parte es de los compañeros que tienen que tener claro qué es lo que quieren, cuál es la representación que quieren. Cualquiera se hubiese imaginado que un convenio colectivo, como pasó en todos lados, tendría que haber traído mejoras. Muchos compañeros de esas mejoras no las han visto, sí las han visto en los bolsillos de los dirigentes. Entonces eso es lo que está mal y lo que se tiene que corregir. Y decirle a los compañeros que la unidad hace la fuerza. Nosotros los trabajadores no conocemos otra cosa que no sea organización y fuerza. Y creo que en ese proceso estamos, y seguramente nos podrá costar más o menos, pero estamos convencidos que tenemos que hacer algo por los trabajadores municipales de San Martín. Porque vimos que esto alrededor, o sea, durante estos años, no han pasado grandes cosas. O cosas que tienen que ver con los municipales, reivindicaciones y todo eso. Entonces, para que eso ocurra, hay necesidad de producir cambios. Creo que si hasta ahora han estado, porque los compañeros también han querido, pero en este momento uno nota y vienen los compañeros al sindicato a pedir que haya una renovación. La lista ha ganado en las últimas elecciones, están por hacerse cargo, ya han mantenido reuniones, ¿no? El otro día en el corralón tratando distintos temas, como por ejemplo, los nuevos salarial, condiciones laborales. Sí, 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 todos esos temas los hemos tratado, que son los temas que vienen atrasados. Y recordarle a los compañeros municipales que fue el único municipio de la provincia que recibió un aumento en cuotas, en cuotas de 5%, de 10%, que al final, de terminar lo de recibir, no significó nada. No pueden recibir, por dos mudas de ropa, de trabajo, que no les dio nunca Fernández ni Carnaghi, no pueden recibir 1.400 pesos, porque uno con 1.400 pesos hoy no se compra absolutamente nada, menos ropa que tiene que ver con la seguridad. Entonces, todo eso va en desmedro del trabajador, y eso es lo que el trabajador tiene que pensar. ¿Qué va a pasar con las autoridades o la representación dentro de la CIAP? Eso será una decisión de todos los trabajadores municipales, pero hay una intención de renovación. Nosotros esperamos que es en beneficio de los compañeros municipales de San Martín de los Andes.